Bueno y vamos a continuar hoy, es el tercer día de los tres días proféticos y al pensar en este tema de la mayordomía, recordaba hace como 10, 12 años, si no estoy mal, recuerdo que nosotros íbamos a Santa Marta y preparábamos todo lo que era el campamento para los jóvenes, había un lugar donde normalmente lo hacíamos y recuerdo ya habíamos ido a ese lugar antes, fue como la segunda o tercera vez que fuimos, entramos, estaba el pastor Elio, mi persona, el pastor Ricardo Ruth, estábamos los tres y bueno entramos, nos sentamos con el administrador y nos dimos cuenta que el administrador era diferente al administrador con el que habíamos hablado el año anterior y bueno le preguntamos, ah usted es nuevo, nosotros somos de centro bíblico, ya hemos hecho campamentos aquí años anteriores y bueno veníamos a ver porque queremos organizar el campamento de jóvenes para este año, el hombre no se levanta y dice, sí, sí, sí pastores, yo los conozco, ustedes no me conocen a mí pero yo sí los conozco, ah sí, o sea que tú trabajas aquí, sí, es que antes cuando ustedes llegaban yo era el que abría la puerta del garaje y nosotros dijimos, wow, hace dos años abría la puerta del garaje, hoy es el gerente, o sea empezamos a alagar, wow, tremendo, se ve que usted es una persona pujante, se ve que usted es una persona organizada, organizada, buena administradora, mire en solo dos años ascendió de portero a gerente, excelente, empezamos ahí a alabarlo y oígame y entre otras cosas, y qué pasó con el gerente que estaba aquí antes, yo me imagino, wow, me imagino que ese lo ascendieron, ahora está en una multinacional, imagínese, fue capaz de levantarlo a usted, de enseñarle, de capacitarlo, que es de la vida de él, el hombre se queda callado un momento y de pronto mira, bueno, él, nosotros, está en otra parte, lo llevaron, ¿qué? ahora está en Bogotá, qué sé yo, no, él fue el que les abrió el garaje cuando entraron, ahora, no sé, no sé si se acuerda, bueno, tuvimos que respirar y después continuar la reunión y me acordé eso cuando pensaba en el tema de mayordomía y cuando hablamos de mayordomía hay algo importante que tenemos que tener en cuenta y es la palabra propósito todos fuimos creados con un propósito especial y como cristianos es esencial, es importante que descubramos ese propósito ahora, hay un propósito general, hay un propósito principal, hay un primer propósito del cual se desprende el propósito específico y ese primer propósito es ser como Jesús, la Biblia dice en Génesis que fuimos creados a su imagen y conforme a su semejanza, Génesis 1.26, ahora, ¿qué pasó? el pecado viene y trata de distorsionar ese propósito entonces Dios envía a su Hijo que es la imagen visible del Dios invisible, Colosenses capítulo 1 versículo 15 dice Él es la imagen del Dios invisible, dice el primogénito de toda la creación, diga conmigo primogénito de toda la creación, Él es el primero, en otras palabras todos estaríamos destinados a parecernos a Él en Efesios 4.15 habla de cómo el deseo de Dios es que todos crezcamos en semejanza de Cristo ahora, la pregunta es, ¿qué es, cómo se llama uno que se parece a Cristo? ¿cómo se llama? discípulo, uno que es discípulo, el discípulo tiene dos características esenciales, dos características importantes una es la de siervo fiel y la otra característica índice indispensable esencial de un discípulo es ser mayordomo fiel un verdadero discípulo tiene que ser siervo y un verdadero discípulo tiene que ser mayordomo hemos aprendido en estos últimos días que mayordomo es uno que administra los bienes de otros entonces si estamos hablando de que un mayordomo fiel es uno que administra los bienes de otros una característica importante de un mayordomo fiel es que sea alguien confiable diga conmigo confiable, o sea que un mayordomo es alguien confiable yo le pregunto, la pregunta es, ¿cuántos de ustedes le darían a administrar sus bienes más preciados a alguien que no sea confiable? a alguien que no sea confiable, a un ladrón, a un mentiroso a uno que como que le cuesta mantener las manos quietas ¿cuántos con toda confianza le entregarían a administrar todos sus ahorros? ¿no verdad? ¿cuántos lo harían? ¿cuántos discípulos de Jesús hay aquí? ok ¿qué tan confiable eres tú para Dios? ¿qué tan confiable eres tú como para que Él sepa que todo lo que Él pone en tus manos todo lo que Él te entrega, tú vas a hacer las cosas como Él quiere que las haga porque yo me imagino que si tú le das la administración a alguien tú quieres que Él maneje eso como si fueras tú ¿verdad? la pregunta es ¿qué tan confiable eres tú para Dios? ¿qué tanto puede confiar Dios en ti? esto en nada tiene que ver con amor yo tengo tres hijos tengo uno de dos uno de doce y otra de quince los amo entrañablemente pero si a mí me toca dejarle la casa si me toca dejar la casa sola ¿a quién cree usted que se la confío? al de dos o sea y lo amo en otras palabras hay gente a la que Dios ama pero a la hora de confiarle no, 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 no mejor déjamelo quieto pregunta al que está a tu lado ¿qué tanto puede Dios confiar en ti? y dile no me digas nada, no me digas nada ahora una cosa que nos impide ser confiables para Dios es algo que yo voy a llamar separación financiera separación financiera y con separación financiera me quiero referir a algo que que yo concluido que no termina de suceder completamente en ciertas personas cuando tienen una reconciliación espiritual con Cristo ¿sabe? fuimos redimidos con Cristo fuimos redimidos por Cristo de nuestro pecado fuimos redimidos por Cristo de nuestros errores pero en ocasiones uno se encuentra con gente que en el área financiera pareciera que aún persisten las secuelas de esa separación sólo así puede explicar cómo es que a pesar de que han sido redimidos a pesar de que tienen a Cristo en su corazón en esta área específica pareciera que aún persistiera la angustia la esclavitud y la vergüenza por eso lo llamo separación financiera porque de la cruz Él nos redimió de esa separación que el pecado nos había o había provocado entre en nuestra relación en la relación entre Dios y nosotros es por eso que el título del mensaje hoy el título del mensaje es reconciliación financiera y en el tema de mayordomía sabe esa reconciliación financiera es necesaria para que tú puedas ser alguien confiable porque a no ser que tú seas confiable sabe mientras que el dinero lo maneje a usted mientras que la deuda lo maneje a usted mientras que usted mientras que el dinero no se comporte correctamente en su vida mientras que en las finanzas usted siga siendo esclavo no de Dios sino de sus finanzas no podrá ser confiable para Dios ¿qué le pasa si usted tiene un empleado y se da cuenta que el empleado está lleno de deudas puede ser confiable no entonces ¿qué pasa? sólo en la medida en que nos reconcilia en los que nos reconciliemos financieramente podremos podremos ser confiables y al ser confiables podremos ser mayordomos fieles como mayordomos fieles podremos cumplir el primer propósito de ser discípulo en otras palabras de ser como Cristo y al ser como Cristo entonces podremos descubrir ese propósito específico que Él tiene para nosotros entonces ve la importancia de que esto se dé para que esto pueda darse amén como por un momento por un momento quisiera que se preguntara cómo se sentiría si el poder del Espíritu Santo tocara la finanza de tal manera que usted pudiera hacer que el dinero se comportara correctamente en su vida en vez de hacerte hacer todas las locuras cuántos saben que la plata a veces lo hace hacer locuras que lo hace hacer esas cosas que poco a poco te van enredando y te meten en situaciones en las que tú no quisieras estar cuánto me están entendiendo lo que les estoy diciendo cómo se daría esa reconciliación que me permita ser confiable para ser buen mayordomo y para así cumplir con ese propósito de Dios en mi vida creo que esa reconciliación financiera se daría de la misma forma como se da la reconciliación espiritual recuerdan el día cuando Pablo llegó donde aquel centurión que le preguntó y cómo cómo podré ser salvo en Hechos capítulo 16 versículo 31 él le dijo cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa la palabra clave aquí es creer diga conmigo creer él tenía que creer que Jesús era el Hijo de Dios él tenía que creer que murió en la cruz por sus pecados él tenía que creer que él tomó el lugar que Jesús tomó su lugar en la cruz él tenía que creer que en él tenía un futuro y una eternidad segura si crees en eso le dijo será salvo tú y tu familia será redimido reconciliado espiritualmente de la misma forma necesitamos creer diga conmigo creer y hay cinco cosas cinco cosas cinco cosas que espero que las escriba porque estas cinco cosas pueden demarcar el inicio de un nuevo día en esta área cinco cosas que necesitamos creer y que creyó un hombre que estaba espiritualmente y financieramente separado de Cristo es un hombre en el cual se vio esa doble reconciliación porque evidentemente creo que hay gente que está espiritualmente reconciliada con Dios pero no está financieramente reconciliada con Dios me entiende lo que estoy diciendo el hombre del cual le estoy hablando fue un hombre que a causa del manejo que le había dado a su economía la manera como manejaba su economía terminó siendo esclavo de ella terminó siendo odiado por ella terminó siendo rechazado por ella terminó me imagino muchas veces avergonzado por ella Lucas capítulo 19 versículo 1 al 10 el nombre de ese hombre es saqueo y la historia dice así Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad resulta que había un hombre llamado saqueo jefe de los recaudarones de impuestos que era muy rico estaba tratando de ver quién era Jesús pero la multitud se lo impedía pues era de baja estatura por eso se le adelantó corriendo y se subió a un árbol psicomoro para poder verlo ya que Jesús iba a pasar por allí llegando al lugar Jesús miró hacia arriba y le dijo saqueo baja enseguida tengo que quedarme hoy en tu casa diga conmigo tengo que quedarme hoy en tu casa así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa al ver esto todos empezaron a murmurar ha ha ido hospedarse con un pecador pero saqueo dijo resueltamente diga conmigo resueltamente ojo porque las cinco cosas las extraje de este pasaje que viene él dijo mira señor ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea hoy ha llegado la salvación a esta casa le dijo Jesús ya que este hombre es hijo de Abraham versículo 10 dice porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido al ver lo que saqueo hacía al analizar cuál era su profesión al analizar cuál fue su reacción la manera como demostró su arrepentimiento me doy cuenta que definitivamente saqueo era un hombre que no estaba reconciliado financieramente por el contrario la manera como él manejaba sus finanzas lo estaba llenando de culpa la manera como él manejaba sus finanzas lo tenía esclavo lo tenía prisionero a causa de su evaricia como decía tres cosas me imagino que habían angustia esclavitud y vergüenza tres cosas que pasan cuando no estamos reconciliados financieramente con Dios diga conmigo angustia diga esclavitud y vergüenza ahora cinco frases cinco frases que que yo encuentro que tenemos que poder decir y que yo encuentro en ese versículo nuevo en eso que él hizo cinco cosas que necesitamos creer para poder ser financieramente reconciliados con Dios lo primero ese día él hizo con el dinero lo que Jesús hubiera hecho ese día por primera vez él no hizo con el dinero lo que él quería hacer lo que él venía haciendo ese día cuando él se levanta y le dijo mira señor le voy a dar a los pobres la mitad de lo que tengo le puedo asegurar de que ese no era su carne hablando ese día en otras palabras sabe lo que le dijo Jesús tú eres el dueño de todo lo que tengo hermano para reconciliarse con Dios financieramente lo primero que usted tiene que creer de verdad es que todo lo que tiene lo tiene gracias a Dios porque tienes lo que tienes quien te dio lo que tienes será que lo que tienes lo tienes solo por tu esfuerzo o no hermanos si algo yo he aprendido es que hay muchos mejores que yo que no tienen lo que yo tengo alguien me entiende se necesita más que talento se necesita más que habilidades se necesita más que trabajo fuerte se necesita algo más que inteligencia se necesita favor de Dios para estar donde tú estás para tener lo que tú tienes para reconciliarte financieramente con Dios de verdad tienes que creer y vivir entendiendo que todo lo que tienes lo tienes gracias a su misericordia y a su amor Santiago 1 17 dice toda buena dadiva y todo don perfecto descienden de lo alto Dios mi hermano fue el que te dio la vida Dios fue el que al fin y al cabo te ha dado favor Dios es el que permitió ciertas relaciones Dios es el que muchas veces te permitió estar en el lugar correcto a la hora correcta entre la gente correcta no fue solo talento no fue solo habilidad no fue solo capacidad para ser libre financieramente para estar reconciliado con Dios financieramente no solamente de palabras sino de hechos tengo que poder decir todo lo que tengo lo tengo gracias a Dios segundo él reconoció que había engañado a la gente él reconoció que había mentido que había manipulado por avaricia por eso dijo al que le robé se lo devuelvo cuatro veces sabe él reconoció por un momento que él estaba haciendo las cosas a su manera él reconoció que él estaba tratando de vivir por encima del nivel de provisión que Dios había establecido para él y eso me lleva a la segunda cosa que necesito a la segunda frase que necesito creer y es viviré de acuerdo a la provisión que él determinó para mí voy a repetirle eso viviré de acuerdo él dijo voy a vivir gozoso con ese nivel de provisión que Dios ha determinado para mí yo confío que él me ama yo confío que él me cuida yo confío que él me protege alguien me está entendiendo hermano sepa esto y esto es para todo el mundo Dios ha dispuesto un nivel de provisión para cada uno de nosotros para cada etapa de la vida se lo repito Dios ha dispuesto un nivel de provisión para cada uno de nosotros para cada etapa de la vida y el secreto es contentarnos en ese nivel de provisión que él ha provisto para nosotros ojo estoy hablando de me siento contento con lo que él quiere para mí eso se llama contentamiento filipenses 4 12 dice sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias tanto a quedar saciado como a pasar hambre en tener sobra como a sufrir escasez dos cosas importantes con respecto a creer con respecto a vivir en el nivel de provisión establecido de Dios para mí número uno cuando Dios aumenta la provisión de otros cómo te sientes cuando Dios bendice a otros qué te da será que te da envidia será que te pones bravo con esa persona será que te pones bravo con Dios o será que puedes decir algo como Dios sé que él está siendo en ti le doy gracias a Dios por lo que él está haciendo en ti y le doy gracias a Dios también porque él ha establecido un nivel de bendición para mí y en él tendré todo lo que tengo y no me va a faltar nada independientemente de lo que él te esté dando a ti porque el hecho de que alguien tenga más que tú no lo hace más que tú ni te hace a ti menos que él segundo la primera palabra entonces al pensar en vivir bajo el nivel de provisión que él ha establecido para mí lo primero en lo que tengo que pensar es cómo manejo la envidia lo segundo cómo manejo la deuda diga conmigo deuda deuda ojo con esto que deuda y llegué a esta conclusión deuda es el resultado de crear una manera de estar por encima del nivel de provisión establecida por Dios para tu vida hoy se lo voy a explicar porque así le interesa va a ver se lo voy a dibujar él ha establecido un nivel verdad un nivel de provisión y no crea que es mi pulso lo hice así a propósito un nivel de provisión a veces ese nivel de provisión es un poco más alto a veces ese nivel de provisión es un poco más bajo cuando dicen amén porque no es tener más o tener menos en él siempre tendrás lo que necesitas aunque tengas menos entonces pongámosle esto provisión nivel provisión de Dios verdad él estableció ese nivel allí independientemente de qué situación esté pasando si a veces perdemos el trabajo a veces qué sé yo la Biblia dice que en este mundo tendríamos aflicción a veces la situación del país pero sabe que en medio de todo él ha establecido un nivel de provisión para que no te falte entonces qué pasa qué es lo que debemos hacer debajo de ese nivel de provisión entonces nosotros gastamos verdad cerciorándonos de que haya un margen y en ese margen o sea para que nosotros podamos vivir en este nivel dejando el margen debe haber un contentamiento y al final ¿sabe qué habrá? paz porque margen más contentamiento da paz ¿cuántos dicen aleluya gloria a Dios? aquí no te va a faltar nada y si tú dejas ese margen y te mantienes contento dejando ese margen ¿sabe qué? usted podrá vivir tranquilamente ahora ¿cuál es el problema? no sé si dónde empieza el problema dónde se daña la bicicleta hay algunos que dicen señor ¿sabes qué? la verdad es que el nivel de provisión que tú determinaste para mí tú metiste en la pata tú estás en nada estás loco sí, sí eso es lo que pasa pensamos que Dios como que se enloqueció cuando determinó cuál era el nivel de provisión y decidimos crear una manera de tener un nivel de provisión mayor ¿y sabe cómo se llama eso? deuda y así como margen más contentamiento da paz la deuda que da esclavitud vergüenza angustia así de fácil así de sencillo hermano sepa que esto jamás te va a dar esto las cosas que compres con esto las cosas con las que te enculebras por esto jamás te van a poder dar esto ¿alguien me está escuchando? sepa que aquí vas a tener esto es para alguien sepa que aquí vas a tener todo lo que necesitas para sentirte realizado sepa que aquí vas a tener todo lo que necesitas para sentirte contento sepa que aquí vas a tener todo lo que necesitas para seguir progresando para ver el propósito de Dios cumplido en ti para ver crecer a tus hijos como Dios quiere que crezcan no necesitas estar acá ay pastor si me hubiera dicho eso hace como 10 años hermano la deuda no es más que una trampa es desobediencia y la próxima vez que vayas a zumbar esa tarjeta de crédito recuerda que Él ha determinado un nivel de provisión para ti sí porque la tarjeta de crédito va acumulando y te quiero decir algo normalmente el cupo es lo que terminas debiendo sí porque uno dice wow tronco de cupo bueno eso es lo que vas a deber sí o no o sólo me pasa a mí o sea el cupo el cupo es la deuda y después ya vemos el crédito como un ahorro ah no ya pagué ahora sí puedo seguir zumbando está frito mi hijo estás listo imagínese por un momento hermano imagínese por un momento cómo te sentirías totalmente libre de deudas por 24 horas imagínese no hay deudas nada no debes nada el día sería más claro el sol te darías cuenta cuánto es que brilla el sol hay unos que dicen gloria a Dios por la noche dormirías y no te levantarías espantado tendrías la conciencia más tranquila cuando dicen amén ahora imagínate que ya llevas 23 horas y te queda solamente una hora y vuelves a la realidad ¿sabe qué me imagino? me imagino que quisieras sentirte así por el resto de tu vida y me imagino que dirías algo como no me importa lo que tenga que vender no me importa lo que tenga que cambiar no me importa lo que tenga que soltar pero voy a atacar esta deuda con una sierra eléctrica y después pondré mi mano en la biblia y diré de aquí en adelante viviré gozoso bajo el nivel de provisión que él ha determinado para mí por el resto de mi vida vamos rápido mire ya esto se acabó cuatro estoy en deuda ya tres cuando él decide devolver todo cuando él decide devolver todo él está diciendo de aquí en adelante señor yo te voy a honrar en el momento en que él dispone a devolver todo lo que se ha robado él está diciendo de aquí en adelante decido honrar a Dios con mis finanzas proverbios capítulo 3 versículo 9 al 10 dice honra al señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tu cosecha así tus graneros se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo malaquías 3 10 dice traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa probadme en esto dice el señor todopoderoso y vean si no hablo las compuertas de los cielos y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde ahora que se necesita fe diga conmigo fe le voy a explicar cómo funciona esto gráficamente diga conmigo fe o sea para sabe no hay no hay honra solo de palabras diga conmigo no hay honra solo de palabras entonces le voy a hacer un ejercicio bien práctico aquí arriba tenemos un personaje vamos a pintarlo así ojo llamamos a este man sin fe sin fe debe llegar de A a B ¿verdad? y él decide que para llegar de A a B él necesita usar el 100% de sus recursos para llegar de aquí a acá sin fe necesita el 100% de todos sus ingresos ahora pintemos aquí otro que se llame con fe este lo pintó sonriendo él de igual forma tiene que llegar de A a B ¿verdad? pero él decide llegar de A a B con el 90% de sus recursos él decide que con el 90% él quiere confiar en el Señor y cree que Dios puede hacer con el 90% Dios puede hacer con ese 90% lo que en este caso hace con el 100% y también cree que como consecuencia y de acuerdo a lo que dice la palabra de su fe Dios honrará esa fe y de una forma sobrenatural con ese ah bueno este 10% se lo da al Señor y él cree tiene fe de creer que con ese 90% Dios no solamente lo llevará a B sino que de manera sobrenatural lo llevará hasta C C es un lugar de bendición C es un lugar de favor C es un lugar de provisión ahora hermano todo aquello todo sabes sabes quienes quienes me echan historias de C estos son los que me echan historias de C porque quiero decirle algo sea como sea piense lo que piense cuando yo le doy el 10 a él y yo veo algo más sabes que pasa siempre que él no puede hacer siempre la gloria se la tendré que dar a Dios porque a mí no me alcanzaba voy a honrar a no le dije la frase voy a honrar a Dios seré fiel esa es la tercera cosa seré fiel y constante en honrar a Dios con el primer diezmo de todo lo que recibo para su propósito en este mundo cuarto ya voy a terminar él supuestamente iba a tener menos si porque estaba entregando no solamente la mitad de sus recursos estaba entregando aún más que eso eso quiere decir que él tendría que administrar diga conmigo administrar frase número cuatro voy a administrar sabiamente proverbio seis del versículo seis al ocho dice aprende una lección de las hormigas aprende de lo que hacen y hazte sabio a pesar de que no tienen príncipe ni gobernador ni líder que las haga trabajar se esfuerzan todo el verano y me dice juntando alimento para el invierno alguien entiende lo que es el invierno alguien alguna vez le ha pasado un invierno esos inviernos repentinos usted sabe cuáles son esos inviernos repentinos cuando se te pierde algo esos inviernos repentinos cuando de repente alguien se enferma esos inviernos repentinos cuando se daña la debera se daña la estufa te quedaste sin trabajo no te pagaron aquí hay un secreto para la buena administración se necesita fe pero si usted hoy tomara determinación de hacer esto de todo lo que te ingrese establece un porcentaje el que quieras cinco diez tres cuatro lo que sea pero se fiel en hacerlo de todo lo que te ingrese establece un porcentaje como ahorro para emergencias para oportunidades para dar para los años porvenir amén de todo lo que llegue coge uno sabe hay algunas hay algunas cuentas donde tú puedes abrir bolsillos y simplemente de todo de todo voy a coger el cinco y pongo ahí cien cuarenta treinta y eso va acumulando sabe lo que sabe lo que sabe lo que lo que Salomón estaba diciendo ahí hasta las hormigas tienen suficiente materia gris para entender esto dile que está a tu lado tú tienes más materia gris que una hormiga hermano Dios te va a bendecir pero tienes que administrar bien sabes que me mostró el señor me ha dicho Frank el problema y lo anoté aquí me dijo el mayor milagro no es la provisión que depende de Dios a veces el mayor milagro es la administración que depende de ti porque Dios provee Dios bendice Dios hace y claro cuando Dios hace ay si después de tanto sufrimiento va y que empieza a gastarte lo que no tienes entonces hermano a veces el milagro como le digo el milagro es lo más fácil cuenta con que el milagro va cuenta con que el milagro Dios lo va a hacer pero sabe que pero tú tienes que tomar decisiones administrativas como como decía hace un momento tú tienes que pararte y decir sabe que no importa lo que tenga que vender no importa lo que tenga que dejar no importa lo que tenga que soltar voy a acabar con la deuda y me voy a poner en el nivel de provisión que él estableció para mí cuántos quieren paz hoy quiero que sepas que esta temporada de escasez tiene como propósito que aprendas a administrar por eso Dios Dios ha cerrado los recursos no porque no tenga no porque no quiera no porque no pueda sino porque en la escasez o aprendes a administrar o te muere y no te vas a morir pero si vas a aprender y si estás escuchando esto y eres obediente más rápido aprenderás te invito a tomar la decisión de que de todo lo que recibas por el resto de tu vida aparta algo como ahorro para emergencias que hay que pagar la matrícula que hay que pagar que se yo la prepagada que hay que pagar esto esas cuentas oye de a poquito ves dejando ese bolsillo ahí cuando venga ya te toca sacar menos cuántos dicen amén y por último ese día saqueo dijo ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes y si en algo he defraudado a alguien le devolveré cuatro veces la cantidad que sea hermano como le dije hace un momento eso no se lo dijo el diablo se lo aseguro que tampoco fue su Jesús le dijo que hiciera eso pero si estaba en su corazón tanto estaba en el corazón de Jesús que cuando saqueo lo hizo Jesús no le dijo no 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 tienes que hacer eso cuando saqueo lo hizo saqueo Jesús casi dijo gloria a dios hoy ha llegado la salvación a casa me escuchó me escuchó este ávaro sabe muchos hubiesen querido escuchar las palabras que escuchó saqueo ese día la calle estaba repleta de gente todos querían ver a Jesús a cuánto les gustaría escuchar a Jesús decirle me tengo que quedar en tu casa hoy levántame la mano muchos quisieran ver ese tipo de manifestación muchos quisieran recibir ese tipo de invitación pero la pregunta es ¿cuántos estarían dispuestos a responder como respondió saqueo ese día la mitad de lo que tengo para alguien para quien el dinero lo era todo la mitad de lo que tengo se la doy a los pobres y si alguien le debe algo que mejor dicho era más rata que quien sabe se lo pagó ¿con qué quedó? no sé con qué quedó entonces entiendo porque Jesús lo escogió a él porque aún les pregunto a ustedes cuántos serían capaces de responder de la manera como él respondió entonces entiendo que Jesús no llegó ahí por casualidad Jesús sabía porque Jesús sabe antes de que te pida cómo vas a responder y él sabía que ese día no solamente la salvación llegaría a esa casa él sabía que mucha 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 gente iba a ser bendecida si él entraba alguien me entiende es que Dios sabe con quien se manifiesta de la manera que se manifiesta Dios sabe y hay muchos que quisieran que él se manifestara de ciertas maneras pero él ese día dijo señor y esta la quinta frase estaré atento a responder cuando él me hable en todo lo que tiene que ver con mis finanzas termino con esto hoy es el día de una reconciliación total pero tendrás que creer así como así como creyó el centurión así como creyó saqueo creer número uno que todo lo que tienes es y tendrás depende de él creer para vivir de acuerdo al nivel de provisión que él ha establecido para ti creer para honrarlo con tus finanzas aunque piensen que eres idiota creer para administrar sabiamente y de todo lo que recibas apartar un margen para situaciones de emergencia creer para estar atento a responder cuando él te hable con respecto a los recursos que él te ha confiado ese día la respuesta de saqueo fue definitiva Jesús sabía que a través de su respuesta habría restauración para él y bendición para muchos de su a la 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 Gracias.